Hoy les traigo un nuevo tutorial el día de hoy vamos a colocar varias ISOs en una memoria USB ya sea Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11 para que tú puedas instalar en cualquier computadora si quieres instalar Windows 11 lo vas a poder usar si quieres instalar Windows 10 lo vas a poder usar y lo mejor de todo que todo estará dentro de la memoria USB de una sola memoria y es compatible para discos con particiones GPT y MBR así también como para BIOS y UEFI así que amigos con esta memoria USB no vas a tener ningún problema para ello amigos usaremos un programa llamado Ventoy que nos permite configurar la memoria USB y simplemente nosotros colocamos la ISO y los hace multiboot, multibootiables o sea para poder instalar dicho todo eso comencemos vamos a comenzar descargando el programa para ello nos vamos a Ventoy la aplicación es súper facilita de usar acá está a ver, nos vamos a... esta es la página principal acá tenemos algunas instrucciones que nos da la página misma y por acá tenemos lo que les estaba mencionando que es para particiones MBR y GPTP así que amigos soporta todas las particiones así también como es para BIOS, UEFI no van a tener ningún problema también te permite instalar con Security Boot así que amigos es muy buena la aplicación vamos a descargar el programa desde la página oficial Download acá nos vamos ustedes simplemente van a poner Ventoy.net en la página y lo van a buscar acá una vez que estamos dentro nos vamos a la primera opción Ventoy 1.0.93 tengan en cuenta que no dejaré ningún enlace porque hoy en día lo que es el YouTube está bloqueando los enlaces ya lo bajamos y la vamos a descargar esta opción Ventoy 1.0.93 Windows 5 va a comenzar a descargar la aplicación es súper rápida no pesa mucho mostrar en ventana pesa algo de 16 megas clic derecho extraer todo extraer ya está ya no se ha abierto aunque acá lo descomprime lo extrae lo abrimos y tenemos acá la aplicación amigos Ventoy lo que vamos a hacer en este momento es colocar la memoria USB recomendable una memoria de 16 GB como mínimo dependiendo la cantidad de sistemas operativos que van a querer meter la memoria USB que acabo de conectar no contiene ninguna información así también ustedes deben colocar una memoria USB que esté limpia si tiene información les recomiendo que lo coloque en otra ubicación o en otra memoria USB o en la misma computadora lo pueden guardar ya entonces abrimos Ventoy Disk acá está lo vamos a ejecutar clic en sí y tenemos acá la aplicación amigos es súper facilita de usar si ustedes tienen varias memorias USB ustedes deben seleccionar cuál es la memoria USB a la cual van a configurar nos vamos a equipo y acá vamos a ver la letra de la memoria USB en este caso es la unidad F así como está acá y le damos clic en instalar acá nos menciona que el disco será formateado le damos clic en sí ya no tenemos ninguna información le damos clic en sí ya y comenzará a realizar el procedimiento es posible que ustedes vean dos particiones que lo crean esto ya lo configura de esa manera el programa de Ventoy una aplicación súper fácil súper rápida de usar y ya amigos ya finalizó súper rápido como les decía aceptar y le damos clic en cerrar amigos ya tenemos la memoria USB configurada para colocar solo las ISOs yo colocaré varias ISOs que es Windows 10 Windows 11 y un programa también para romper contraseñas de Windows así cuando personas se olvidan cuando usuarios se olvidan su contraseña voy a colocar ISO de Windows 10 y Windows 11 y simplemente lo pego de esa manera súper fácil y súper rápida acá se va a tomar su tiempo se va a demorar unos par de minutos en copiar toda esa información también voy a copiar otro programa como les había dicho un programa para romper contraseña que se llama la CESO también lo voy a pegar acá amigos este procedimiento va a demorar unos minutos si les está gustando el video denle click de me gusta si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando usen nuevos videos así también amigos compartan el tutorial en las redes sociales para que más personas sepan cómo instalar su sistema operativo en su computadora de repente están queriendo formatear su computadora porque está lenta pues con este procedimiento lo van a poder hacer ya sea Windows 10 Windows 11 Windows 8 Windows 8.1 así también cómo poder instalar programas de repente se han olvidado su contraseña no pueden ingresar a su computadora también con este programa de la CESO pueden restablecer o eliminar la contraseña del usuario que tienen en ese momento si no lo pueden eliminar también pueden habilitar el usuario administrador y por medio de ello ya copiar su información a otra ubicación ya finalizó de copiar los ISOs en la memoria USB ahora sí ya lo podemos colocar en una computadora y realizar el boteo configurar primero que arranque desde la memoria USB en la computadora pero vamos a hacer una prueba con un programa que simula virtualiza lo que es el boteo en una computadora tenemos acá un programa Mobile Live CD clic derecho ejecutar como administrador clic en sí muy importante ejecutarlo como administrador y nos vamos a ejecutar el Live CD perdón acá ejecutar el Live USB seleccionamos la ubicación que es la letra F la unidad F le damos clic en OK nos pregunta si queremos crear una máquina virtual le damos clic en No a ver está simulando que está boteando desde la memoria USB en una computadora hay que esperar unos segundos bueno amigos de esa manera nos aparece el programa de Eventoy acá nos aparece todos los programas que podemos instalar los sistemas operativos que podemos instalar en este caso Windows 10 de 64 bits así también como Windows 11 si ustedes quieren añadir más sistemas operativos de repente Windows 10 de 32 bits simplemente copian la ISO así como Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 solo amigos copiando la ISO a la memoria USB y el programa de Eventoy ya hace toda la configuración hace todo lo suyo y te muestra de esta manera para que tú simplemente puedas elegir el sistema operativo que quieres instalar también te permite colocar otras ISOs como es que yo he colocado acá el programa para quitar una contraseña de usuario de inicio de sesión de Windows también permite copiar desde ahí pueden copiar un programa de Hiren Boot también donde pueden encontrar diferentes programas para mantenimiento de una computadora y de esa manera podemos colocar varias ISOs y crear una memoria USB Multiboot también podemos personalizar esta ventana que se llama Ventoy ya les voy a mostrar cómo cambiar esto de repente ustedes quieren poner acá el logo de su empresa algo de sus nombres puede ser entonces lo podemos personalizar a nuestro gusto bueno amigos con eso ya estamos finalizando este tutorial si te ha gustado el video denle que me gusta si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les de las notificaciones cuando yo suba nuevos videos hasta pronto y cuídense mucho lo quiero ver acá y cuídense